hola amigas y amigos espero que estén bien hoy vamos a ver cómo establecer las directrices de un canal de youtube puede que te suene chino y en partes porque hay una nueva función que está implementando youtube y sólo está disponible en algunos canales básicamente es esto es que cuando ingresamos a un canal hacer algún comentario en algún vídeo también sería en un chat vamos a la sección de comentarios aparece esta ventana emergente con un texto o varios textos de estos que estarán escritos por el dueño del canal y en principio está pensado para indicar qué cosas se pueden comentar y qué cosas pueden ser retiradas si se revisan por el propietario como creo que he dicho esta directriz están están los comentarios y también estará en los chats en directo pero solamente con el primer comentario si no sería demasiado cansado podemos usar estas directrices del canal de una forma creativa siempre sin salirnos de las normas de la comunidad de youtube por ejemplo podemos animar a la gente a que nos indique el contenido que le gusta más que debemos mejorar podemos animarlos a animarlos a que se suscriban esta función da mucho juego vamos a ver dónde está esta función si bien como dije al principio aún no está disponible en todos los canales bien esta es la página inicial de youtube pues vamos a ir a tocar a nuestro perfil entramos a youtube estudio lo siguiente es hacer clic a la rueda de entrada para entrar a configuración seleccionamos comunidad y ya podrán ver directrices del canal aquí está lo que yo decía que figura en prueba por lo menos a fecha de este vídeo julio de 2022 como podemos leer nos dejan poner hasta tres mensajes aunque con el mensaje de bienvenida que es el primero serían cuatro este es el mensaje de bienvenida y luego podemos escribir tres mensajes adicionales el primero lo voy a cambiar voy a poner no te olvides de seguirme en telegram en la primera directriz animo a que me dejen un like en la segunda directriz animo a que se suscriban y voy a añadir otra más utilizando los mensajes predefinidos le doy al más para añadir otro personalizado voy a eliminar esta directriz y voy a seleccionar directamente una frase ya hecha pregunta lo que necesites me gusta no se tendrán del client guardado todo quedará sin efecto configuración guardada y figura vamos a volver a otra cuenta de youtube diferente para escribir un comentario en la que he configurado vamos a comentarios y como pueden observar ya aparece la nueva configuración no todavía de seguirme en telegram tengo que ver si está permitido dejar enlaces aquí en el mensaje de bienvenida así que nos deja pero no sé si cumple las normas a una cosa si me refiero además podemos añadir también lo que es emoticonos emojis pero lo que sí está claro que enlaces no te deja en la directriz propiamente dicha sino en cuanto dejo ya un enlace me sale aquí un mensaje diciendo que la directriz no puede incluir enlace en cualquier caso si tenemos dudas sobre si lo que ponemos infringe la norma pues aquí tenemos un enlace que pone normas de la comunidad a las que nos debemos de ajustar y tenemos más información sobre las directrices en el enlace de más información aquí está básicamente lo que yo contado y ojo que puede que esta función al final no sea implementada en función del éxito que tenga pues ellos la plataforma youtube sus directivos o quien sea pues decidirá si se implementa o no yo me despido que tengan un buen día chao gracias